Bueno, ¿qué tal, Andrea? Hola, Norma. Muy bien. Muy bien, la verdad, muy contenta. Muy contenta con el espacio, como siempre. Bueno, yo agradecida que te hayas prestado, porque no es lo mismo supervisar en privado que hacer una demo. Desde lo otro estamos acostumbradas a trabajar juntas, pero para hacer demo es otra cosa. Así que, bueno, espero que las dos podamos fluir lo mejor posible. Voy a estar a tu disposición para poder acompañarte, que reflexionemos juntas. ¿Necesitas algo antes de empezar? No, Norma, no. Yo me traje un vasito de agua. Tengo acá a mí para anotar. Sabés que yo anoto mucho. Sí. Bueno, ahora la vas a tener grabada, así que a lo mejor no necesitas anotar tanto. Yo sí voy a anotar. Bueno, Bárbara, Andrea, como hacemos siempre, te pregunto por dónde querés que vayamos caminando. Hoy se me viene una imagen. Se me viene el mar planchado, 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 como se dice una pileta. Yo no me veo en la imagen. Es como si fuese... Como si estuviese viendo eso y de repente eso se convirtiera en un cuadro. Entonces, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Por el cuadro? ¡Ay, qué buena pregunta! A ver, el cuadro es cerradito, quieto. No, y caminemos por la playa. Caminemos por la playa. Estaba pensando, ¿no? Si me permitís una interpretación de lo que se me ocurre. Lo del cuadro, la primera vez que aparece, yo creo que debe tener que ver también con la exposición. Si estamos en un cuadro, todo queda como plasmado ahí, a poquito, inmóvil. Es posible. La interpretación posible que se me ocurrió. Que puede tener que ver con la demo. Pero bueno, si vamos caminando por la playa, nos liberamos. Tomamos aire. Igual el mar está tranquilo. Caminemos por la playa. Mar tranquilo. Muy tranquilo. Muy plancha. ¿Tiene la imagen? Sí. Bien. Bueno, bárbaro entonces. ¿De qué querés que reflexionemos caminando por esta playa? Mira, hay un tema que me tiene dando vueltas desde hace unos días en la cabeza. Ajá. Que tiene que ver con una clienta. Chamemos la María. Ella está haciendo un proceso de coaching para atropiarse y transitar su proceso de terminalidad de vida. Yo acompaño de terminalidad de vida. Dice que yo acompaño estos procesos y en la última conversación ella, uno de los temas que ahora estamos trabajando es una conversación que quiere tener con sus papás. Y me pidió que yo participe de esa conversación. Y no sé por qué, pero a mí me generó una incomodidad esa propuesta que me dejó pensando como que estoy con eso en la cabeza. Como si corresponde, si no corresponde, que cuál va a ser mi rol en esa conversación. no sé, como que me llevó a lugares por un lado como lugares que pensé superados con esto de que si corresponde, si es coaching, si no es coaching. ¿No? Como volver a eso de los inicios, ¿no? Tenía esa obsesión de que estaba bien o estaba mal. Por un lado ese, por otro lado esta incomodidad que me generó que no hemos decidido nada porque bueno, esto surgió al final de la última conversación, quedamos que en la próxima lo vamos a charlar. Por eso aprovecho para traerlo. Bien. Contá un poquito más de María. ¿Quién es María? María tiene 35 años, está en un proceso avanzado con su enfermedad y bueno, ella ha decidido hacer este proceso de coaching para tomar decisiones y que este proceso de terminalidad de su vida sea, como ella dice, quiero ser la actriz principal, es una expresión que se utiliza. Entonces bueno, comenzamos este proceso, hasta ahora un proceso muy lindo de ella, donde ha podido ir tomando decisiones, ha sido muy liberador, ¿no? Porque ha podido como cerrar cosas pendientes, resolver cuestiones que quiere dejar resueltas, principalmente bueno, con el tema de sus hijos, pareja, ¿cuántos chicos tiene? Decisiones respecto de su tratamiento, de bueno, de cómo continuar, dónde estar, bueno, un proceso de diseño, ¿no? De diseño de esta etapa de su vida. Ese es el proceso, digamos, que estamos transitando. Para aclarar el tema. Perdón. Sí, sí, sí. Sí. Perdón. No, y cuando llegó a este tema, no sé por qué, me generó esta incomodidad, ¿no? Esto de que ella me planteara la posibilidad de que yo esté en esa conversación. ¿Te dijo por qué? ¿Cuál era el motivo por el que quería estar que vos estés en esa conversación? No nos llegamos a hablar, lo vamos a hablar más en profundidad en la próxima conversación, pero yo escucho que tiene que ver con que los papás están en un proceso de negación bastante importante con esta situación, y es algo con lo que ella viene como lidiando de alguna manera. De hecho, hubo una situación donde ella tomó decisiones y de cosas que esto era más relacionado a las cuestiones materiales, ¿sí? Que ella quería dejar resuelta, pero bueno, que necesitaba cierto acuerdo con sus papás, pero a ella lo que le pasa es que cuando intenta hablar con sus papás, sus papás tienen esta postura de no hables de eso porque vos vas a estar bien, ¿sí? Entonces, como que no genera, no le permiten el espacio que ella está buscando de poder tomar estas decisiones. ¿Sí? Entonces, yo intuyo que viene por ahí el tema de esta propuesta de que yo esté en esa conversación. Entonces, ahí es donde a mí me viene, bueno, pero ¿cuál es mi rol ahí? Claro. ¿Para qué? Y ahí es donde vienen todas estas preguntas, ¿no? Si correspondería, si no. Y también esta incomodidad que sentí cuando ella me lo planteó. Eso es lo que más me llama la atención. Ahora vamos a trabajar esa incomodidad. Primero, yo te pediría que aclares, por ahí, para las personas que no te conocen o no saben bien en qué consiste tu trabajo. Tu trabajo con este tipo de clientes exige toda una preparación, ¿cierto? Que vos tenés. No cualquier coach puede trabajar con este tipo de clientes. Están capacitados, digamos, ¿no? O sea, que esto también puede servir como un modelo de aprendizaje de una posibilidad de trabajo para un coach, pero que exige una preparación previa que vos has tenido. Sí, 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 sí. Incluso, ¿no te acuerdas? Bueno, yo con niños y adolescentes lo trabajé desde el voluntariado hospital. Claro. Hoy con adultos lo hago desde el coach. Pero sí, digamos, es un espacio de diseño, ¿no? Yo siempre digo mientras nos quede un último respiro hay espacio para diseñar quienes queremos ser. un poco estos procesos tienen que ver con acompañar ese momento, ¿no? Y con esta clienta en particular, a mí algo que me gustó mucho de ella siempre, desde el primer día, porque en general los clientes que vienen en esta situación y piden un proceso de coaching, siempre al principio es medio como, bueno, quiero estar acompañado, ¿no? En esto que viene, quiero, y después como que se van adueñando. Ella vino de entrada, y a mí eso me encantó de ella, porque ella, ni bien la conocí, lo primero que dijo es quiero ser la protagonista de este momento. Ah, sí. O sea, con un nivel de decisión que a mí me sorprendió. Y eso por ahí es un punto de llegada, ¿no? Claro, como que eso va sucediendo, ¿no? Y la persona empieza a darse cuenta que también es dueño de ese momento, ¿no? Y que puede diseñarlo, y que ese es el punto, y por eso entra el coaching, ¿no? Si no, no sería coaching. Pero en el caso de ella, ya vino con esa... Claro, ya vino con ese objetivo, con lo cual fue un proceso hasta ahora mucho más fluido, ¿no? Y que ha tenido muy buenos resultados para ella. Ajá. Más teniendo en cuenta que, bueno, es una persona joven, ¿no? Es un proceso simple de alcanzar. Bien. Con respecto a esta incomodidad, porque es una muchacha joven, 35 años, ¿cómo te sentís vos en relación a ella? Después vamos a ver lo de la incomodidad, ¿no? En tu relación con ella... ¿El proceso? Yo me siento muy cómoda con ella. Fluimos muy bien porque creo que compartimos más allá del proceso compartimos una mirada muy similar, ¿sí? De lo que significa la muerte y de alguna manera compartimos esta idea de no sumar al dolor propio sufrimientos agregados, ¿no? Entonces, a mí me resultó una clienta con la cual realmente disfruto mucho el proceso. Bien. Lo disfruto muchísimo, sí. Entonces, te invitaría a mirarte a vos desde arriba y te pudieras ver, siempre decimos que se llaman un dron o en el avión o siendo una mofa que mira del techo, en una situación donde están vos, tu clienta y el papá. Los papás porque son los dos. Ah, sería para los dos, el papá y la mamá. Yo pensé que era con el papá solo. Con los dos. Con los dos. Bien. ah, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué es lo que ves? Cuando yo miro eso, es increíble, pero es como si quisiera hacer esto con los padres. Ajá. ¿Y qué significa eso? Mira, y te lo digo y me genera angustia. ¿Qué significa eso? No sé qué significa, pero siento como si como si yo la quisiera o la tuviera que proteger. y a los padres. Perdón. Y a los padres, o sea, a ella la tuvieras que proteger. Y a los padres no tengo como no tengo ninguna como no me genera ninguna emoción, pero sí esta necesidad de que estén lejos. pero es el gesto ¿qué significa? Lo primero que se me ocurrió dijiste es hacer así. Hacer así, como no intervengan, como como si esa conversación que ella quiere tener creo que por ahí puede venir. A ver. Como si esa conversación la fuera a hacer retroceder en todo lo que ella ha logrado este tiempo. y puede ser que venga por ahí. Si hay algo de estos padres ahora volviendo ya acá abajo que con los que te identifiquen que signifiquen algo para vos o sea en tu historia o en tu vínculo con tus propios padres o de una situación similar que hayas podido sobrevivir. en mi historia qué buena pregunta qué buena pregunta Norma en mi historia me lleva a porque mis papás cuando yo hacía este voluntariado siempre me decían ¿cómo podés hacer eso? dejá de hacer eso ¿no? y es un poco lo que les pasa a los papás de ella con este proceso de ella ¿no? no hables de eso porque vos vas a estar bien no te conectes ¿no? con la muerte ay qué interesante Norma bueno te confieso algo que me pasa a mí que es algo muy parecido por un lado te admiro creo que es un trabajo maravilloso que estás haciendo por otro lado digo qué duro cómo estás haciendo esto digamos como que me produce a mí como una como una angustia y ahí yo creo que me identifico yo con tus padres ¿no? y con los padres de ella creo que algo de toda esta historia debe tener que ver ¿no? sí y ahora que lo pienso y que conecto con eso creo que el gesto este también hay como como un no sé qué palabra ponerle como cierto fastidio a mí me genera siempre me genera mucho fastidio esa forma de pensar claro en el sentido de que digo la persona que está atravesando por eso ya es mucho lo que tiene como para encima estar lidiando con con esto de no tener el espacio para poder hacer ¿no? esto de y que es muy de nuestra cultura esto de no no le digas que está mal no que no quiere no que no 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 toda esta cosa y que le pone una carga al enfermo tan grande porque el enfermo sabe dónde está parado o sea se lo digan o no se lo digan entonces esa carga yo siempre como reñego mucho con eso me parece que estos papás me traen me han hecho de ciego sí y creo que ahí tiene sentido un poco esto de de sentir que la tengo que proteger claro creo que bien y vos me estás hablando también de un contexto cultural el tema de la muerte es bastante tabú de eso no se habla y hay que ahuyentarlo si eso eso a mí me genera mucho fastidio ver a las personas que están atravesando estos momentos tener que lidiar con eso que por ahí necesitan hablar de algo y no 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 porque no hablemos de la casa porque vos todavía estás acá es un alivio enorme saber qué va a pasar con su casa o quién se va a ocupar de sus hijos o son cosas que necesitan o sea hablar que necesitan resolver y yo siempre digo como que se les pone un tapón en la boca o sea y eso genera a veces mucho más sufrimiento que la propia enfermedad y creo por ahí un poco de la mano esto de que yo la veo ya tan involucrada en su proceso esto que te comentaba de cómo llegó ¿no? claro creo que ahí donde mi miedo es que esta conversación que ella quiere tener le desarme un poco ese proceso pero por otro lado digo bueno ahí también me estoy poniendo yo en un lugar que no me corresponde ¿no? porque en el sentido que el proceso es de ella sería respetar un pedido ¿cómo? ¿cómo? perdón no que digo sería respetar un pedido de ella sí pero algo dijiste vos que nos superpusimos no y estaba pensando en esto que a mí me hizo tanto ruido este pedido de ella que en realidad lo que a mí me está pasando es que yo no quiero estar en esa conversación y estaba pensando en esto que yo venía con todo este rollo de si corresponde estar no corresponde cuál sería mi rol y en realidad hay mi rol como coach es acompañarla a ella previo a esa conversación para que ella pueda diseñar quién quiere ser ella en esta conversación el resto me parece como que queda en un segundo plano pero para poder hacer eso tengo que correrme yo de este lugar de querer protegerla o de pensar que yo ya sé lo que le va a pasar en esa conversación ese es el punto ahí está normal ese es el punto tengo que sacarme ese juicio de que esta conversación no es buena para ella ese es el punto mira donde llegamos mira donde llegamos bueno siempre con vos llegamos a punto muy profundo de donde llegamos el tema es de donde vas a poder modificar esa expulsión yo creo que permitiendo que fluya porque quizás para ella termina siendo una buena experiencia y de alguna manera esa buena experiencia en ella va a ir modificando mi juicio digamos la de ella y la de tantos otros me parece que tengo que empezar por poder observarme en ese juicio ¿cómo sería observado? en el sentido de no ponerle tanta carga como le pongo esto que te decía que me genera no sé fastidio poder observar no estar tan involucrada no involucrarme tanto cuando veo que el entorno del cliente no está en sintonía ¿no? con el proceso que quiere hacer el cliente porque me parece que en la medida en que yo pueda como soltar eso no voy a tener esta necesidad de proteger y entender como que también este juicio no es un juicio aislado ni de estos padres ni de otros tiene un condimento cultural importante condicionamiento sí bueno nuestra cultura occidental en ese sentido no ayuda mucho pero sí creo que tengo que poder ver esto como algo más que esta clienta tiene que poder atravesar ¿no? como una cosa más no ponerle esta carga emocional que yo le estoy poniendo por lo que a mí me pasa claro cuando el entorno no acompaña estos procesos y que creo que me afecta por esto de que muchas personas de mi vida me han dicho ¿cómo podés hacer esto? claro y ahí me parece que está esa identificación que es lo que hace que a mí me genere enojo eso bien Andrea estamos me parece llegando ¿cómo? ¿qué decís? tiene todo el sentido bueno ¿te quedaste más tranquila con el tema de la incomodidad? sí porque no tiene que ver con esto de si tengo que estar o no tengo que estar en esa conversación cuál es mi rol como coach ahí o sea no había puesto en eso lo que no estaba viendo digamos y tengo esta claridad que no tenía de de que mi rol es seguir siendo su coach en acompañarla en diseñar quién quiere ser ella en esa reunión correrme yo ¿no? porque si no como que estaba yo en eje ¿no? y retomando esto que ella trajo de entrada quiero ser la protagonista bueno o sea que ella sea la protagonista en ese encuentro independientemente de que yo vaya a estar o no perfecto bueno Andrea yo también respiro hondo y me siento aliviada cada sesión con vos son impresionantes y de mucho aprendizaje yo te agradezco porque creo que si vos aceptás que esto se muestre va a ser de mucho aprendizaje para muchas personas más allá de por supuesto supervisores o no supervisores creo que como no tengo problema Norma en que ni en la grabación ni con que se suba digamos se comparta bueno yo te lo agradezco muchísimo ¿cómo llegamos en la playa? ¿dónde llegamos? a ver ¿a qué punto llegamos de la playa? en la playa déjame conectar con esa playa Norma conectate con ese mar sereno planchado por la que hemos ido caminando cuando me cuando me voy cuando me dejo llevar ahí estoy con ella ahí en la playa estamos ahí wow estamos ahí ¿y qué pasa? es un montón ¿cómo? ¿y es? y que es un montón es un montón de verme ahí con ella es un montón ajá sería como para otra sesión de supervisión ¿qué pasó ahí? ¿qué ha parecido eso? bien igual te digo que no es negocio Norma cada cada vez que hacemos una sesión hacemos una o dos sesiones de supervisión y yo salgo con material para hacer procesos de coaching para porque ahora con esto te vas a hacer un proceso de coaching yo yo te felicito te felicito y te agradezco realmente te felicito por los procesos la profundidad a la que podés llegar y te agradezco también bueno esta posibilidad de también hacerlo público digamos no hay problema gracias gracias como siempre te digo por el espacio me siento muy cómoda me permito conectar ser vulnerable o sea y eso es creo que tu presencia bueno siempre te lo digo eso al menos a mí me genera ese espacio de seguridad que es fundamental para para la supervisión así que gracias bueno gracias a vos un abrazo fuerte nos estamos viendo nos estamos viendo chao chao